¿Qué es la defensa de José Corral? ¿Qué le parece a usted, concejal, lo que está diciendo el intendente Corral? Comparto lo que decide que no sorprende. Uno podía esperar de este gobierno nacional que tome una medida de estas características, un gobierno que viene disolviendo el federalismo. Me parece que está en sintonía con todas las políticas que vienen planteando desde que asumió Macri y a la cual se han allanado los intendentes y gobernadores adeptos a la línea de Cambiemos. Lo que sí yo ratifico es un dicho de José donde él pega el déficit con la corrupción. Claramente el de José Corral y el de Mauricio Macri son los dos gobiernos más corruptos de la historia de la ciudad de Santa Fe y de la Argentina. Son los dos gobiernos que tienen los mayores déficit de la historia de la ciudad y en el caso de Macri el mayor déficit de la historia de nuestro país. Entonces, si yo tomo el argumento del intendente, el suyo señor intendente es el gobierno más corrupto de la historia de nuestra ciudad y el de su presidente, de su partido, es el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Ahora, que le quiera hacer creer a la audiencia, a los santafesinos, que el pacto fiscal, que significa un importante recorte de recursos para todos nosotros, va a traer nuevos recursos a la provincia de Santa Fe, ya me parece una cosa grotesca. El recurso discursivo, eso de andar coleccionando palabras bonitas que pueden ir quedando simpáticas para la audiencia, pero que en el fondo no transmiten ninguna verdad, me parece que es ya una falta de respeto a todos los santafesinos. Bueno, el equipo de la ciudad, José, tiene que resolver todavía cómo va a pagar la boleta de la luz. Espero que lo hayan resuelto ya, porque hasta la semana pasada no lo tenían bien acordado. Entonces, no sé cómo van a hacer ahora para resolver, cómo van a dar continuidad a estas obras, que sí, efectivamente, es un poco más de 20, son 25, 26 millones de pesos, porque... Eso es lo que dejaría de llegar a la ciudad de Santa Fe. Claro, a la ciudad de Santa Fe llegaron 49 millones de pesos al día de hoy. Al día 15, hoy 16, al día 15 llegaron 494 millones de pesos. Entonces, al día de hoy llegaron 49 millones. Estaban presupuestados 76. Entonces, hay poco más de 26, 27 millones que no han llegado. Pero si nosotros calculamos esa coparticipación, o sea, la base de un dólar a 30 pesos, es decir, las exportaciones de los cereales, de oleaginosas, en el caso de la soja, se va a exportar en pesos a un valor mucho mayor. Exacto. Entonces, se hubiese coparticipado más a la provincia. Entonces, es más lo que resigna la provincia y la ciudad de Santa Fe. El impacto es importante, Sergio, para ponerlo un poco en el llano. Bueno, el impacto es importante porque son obras sensibles para la ciudad de Santa Fe. Estamos hablando de obras de infraestructura, cloacas, camino, se pueden hacer escuelas. Hablar de obra pública ya es importante en ese sentido. Ahora, cuando José Corral dice, no se va a alterar ninguna obra pública, desde ya lo anticipo. ¿Es posible en este contexto hacer semejante anticipación? Es decir, no se va a tocar ninguna obra pública con un escenario económico tan difícil de anticipar a nivel nacional. Bueno, Marcos Peña dijo, no se va a tocar el Fondo Solidario. Y una semana más tarde lo tocó. A mí que José Corral me diga que no va a tocar ninguna obra no me tranquiliza. Pero lo que tiene que explicar José es, a ver, tenés 25 millones de pesos menos. Tenés una inflación galopante en el país. ¿Cómo las vas a pagar a las obras? ¿Cómo las piensa pagar el municipio? Porque capaz que él tiene un esquema. ¿Cuál puede ser el esquema? Bueno, vamos y le pedimos a la provincia que pague todo lo que la nación dejó de pagar. Sí, bueno, las obras van a continuar, pero el esfuerzo lo seguimos haciendo los santafesinos. Entonces, el dinero que se lleva a la nación de las retenciones a la producción, en su gran mayoría, generada por la provincia de Santa Fe, ¿cómo vuelve a los santafesinos? Eso es lo que nosotros tenemos que discutir. Si es que vuelve. Exacto. Y la verdad es que no creo que todos los santafesinos hayan querido la eliminación de las retenciones. Me parece que eso es una interpretación caprichosa del intendente. Hay muchos diputados de la provincia de Santa Fe que no votaron a favor de la eliminación de las retenciones. El presidente fue recortando las retenciones por decreto porque era su facultad y el día de ayer decretó la eliminación del sistema de coparticipación a las provincias. Coparticipación que representa el 80% de los recursos de capital transferidos de la nación a la provincia. A la provincia de Santa Fe llegaron, del 2009 a la fecha, en la década perdida podemos decir, y los dos añitos más, en la tormenta kirchnerista llegaron cerca de 10.000 millones de pesos a la provincia de Santa Fe por este mecanismo. En el año 2014, cuando tocó su máximo, llegaron 200 millones de dólares en concepto de coparticipación. El año pasado no llegó a alcanzar los 150 millones de dólares. Entonces, la verdad que hay un recorte que es notable. ¿El año 2014 es el año que más llegó? El año 2014 es el año que más llegó. No sé si la producción puede poner unas placas que están ahí. Esa placa que estamos viendo está en pesos los valores. Es la coparticipación a la provincia. Entonces, se ve que en el año 2015, 2016, 2017, en pesos, obviamente, es mucho más. No nos olvidemos que hubo una devaluación muy grande. La devaluación, exactamente. Efectivamente. Pero la placa siguiente muestra esos mismos valores en dólares y se nota claramente cómo fue creciendo en el primer periodo, hasta el 2014, donde tocó el máximo coparticipado, cercano a los 200 millones de dólares. Pasando incluso. Y luego, pasando un poquito, y luego fue bajando. Pero esa curva, esa liñita que se ve arriba, es la incidencia del fondo solidario, que, mal llamado fondo SOJA, es un fondo federal solidario. Quiere decir que se coparticipa, que todas las provincias reciben un poco, que con el esfuerzo de todos los argentinos le damos un peso a cada argentino para que haga obra y lo hacemos solidariamente. Ese fondo cada vez tiene menor incidencia en los recursos que se coparticipan a la provincia. ¿Por qué? Porque se fueron recortando las retenciones. Esta es la discusión. Estamos recibiendo hoy casi lo mismo que en 2009, pero la franja que antecede a lo que recibimos es cada vez menor. Efectivamente, cada vez menor. Con lo cual, el intendente, fíjense que el intendente dice, sí, está bien, pero nos coparticipan por otro lado. Bueno, fíjense que también la columna azul, que en realidad es la transferencia total de recursos de nación a provincia, también está a valores del 2009. Es decir, en un año y medio, dos con Macri, perdimos una década, una década de transferencia de recursos, incremento, evolución en la transferencia de recursos a la provincia de Santa Fe. La verdad que la situación para los santafesinos puede ser grave. Todo esto se traduce en menos infraestructura, en menos competitividad para nuestros empresarios. Amén, que les sube la luz, les sube el gas, ¿no es cierto? Claro. Cada vez más difícil. Los puestos operativos son cada vez más difíciles. No hay, en el discurso oficial, no hay una mención, piensen, hagamos memoria juntos, ¿cuándo fue la última vez que lo escuchamos al presidente hablando de producción, de algo vinculado con el desarrollo, con la producción? Hace dos años y medio que lo único que escuchamos son tasa de interés, endeudamiento, mercado externo, apertura, no sé qué. Mirá, en la última semana la nafta aumentó dos veces, dos veces en una semana. No tuvimos ni tiempo de quejarnos. En cualquier otro momento estaríamos hablando un mes del aumento de la nafta. Ni tiempo de quejarnos tuvimos el aumento de la nafta por el caos al que nos está llevando este gobierno. Lucas. No, hablando justamente de lo que venías diciendo, todo lo que es el pacto fiscal, que en algún momento se lo había citado a Gonzalo Saglione para mantener una reunión y ver cómo se bajaba el gasto público en cada una de las provincias. Esta decisión está más que claro que va a afectar de lleno a la provincia sin poder siquiera poder ordenarse un poco económicamente y decir, bueno, podemos sacar de acá un poco, de acá otro poco, y poder tener esa línea de gasto público. Esto a la provincia le pega en el medio del estómago lo que es el fondo sojero, quitárselo. Ahora, bien decías, ¿cuáles son específicamente las obras que crees, en este caso, que se van a tener que parar por algo, obviamente, que va a dejar de ingresar dinero? Y como bien decías también, Corral todavía le tiene que pagar. La energía son 30 millones lo que se evalúa, que le debe municipalidad a EPE, y son 20 millones, en este caso, los que va a perder por el fondo sojero. Es difícil determinar cuáles son las obras porque en realidad esa coparticipación viene afectada a la cuenta de capital. De la cuenta de capital se puede utilizar para cualquier cosa. Pero está muy buena la pregunta, más allá de que no podemos determinar cuáles son concretamente las obras. Porque como la coparticipación es directa y no se puede tocar para otra cosa que no sea una ejecución de capital, significan un fuerte colchón para los estados municipales en los casos en que se le retrasa algún otro tipo de transferencia provincial o nacional, también para una obra en ejecución, a la cual puede recurrir, puede redisponer para hacer pago y afrontar. Ese colchón desapareció. Desapareció. Ese colchón desapareció. Entonces es muy grave. Y si a eso le sumamos la eliminación gradual de algunos impuestos que tienen que realizar las provincias y municipios, impuestos a los sellos, ingresos brutos, que también pidieron la reducción, la eliminación de alícuotas en las tarifas de servicio y demás. Menos fondos todavía. Menos fondos todavía. La Nación logró de un plumazo recortar 65 mil millones de pesos a todo el país con el fondo solidario. Le faltan 40 mil millones de pesos más que aparentemente lo recortarían de lo que es la coparticipación del IVA. Se está discutiendo esto. Es decir, que cada vez tendrá menos sentido para los santafesinos, en este caso, pagar el IVA cada vez que vamos y compramos algo porque la Nación va a dejar de coparticiparnos. No, una Nación que se saca de encima la educación porque la transfiere a las provincias. Se saca de encima la seguridad porque cada vez hay menos policía federal en nuestro país. Todo el problema de la seguridad está en manos de las provincias. La policía federal está allá. Se saca de encima la salud. Entonces, ¿qué empieza a cubrir? ¿Cuál es la responsabilidad de la Nación? La verdad que es preocupante. Y la otra es, bueno, Bárbaro, ¿cómo va a ser el intendente para hacer frente al incremento de los gastos corrientes y el faltante que va a tener para el pago de obra pública? ¿Nos va a pedir más endeudamiento? La solución va a ser que nosotros, que la ciudad de Santa Fe se va a tener que seguir endeudando para pagar los recortes que hace Macri a nivel nacional para ir a pagarle a un Fondo Monetario Internacional que pregunto, ¿cuál es la solución que encontramos los argentinos con la venida del fondo? ¿Cuál es la buena noticia? Desde que llegó el fondo, desde que nos prestó el stand-by, ¿cuál sería la buena noticia para dar? Además de que nos dio el crédito, que bueno, uno diría, tener un crédito, ajá, y la consecuencia de todo eso, positiva, no existe, no la pueden mostrar, no la pueden explicar. Consejal, lo cambio de tema, lo traigo más a la provincia, no cambiamos de tema estructuralmente, si se quiere, porque podemos seguir en todo este clima, digamos, nos vamos adentrando para el año que viene a un escenario político, a un año electoral, si se quiere, ¿qué le sugiere la figura de María Eugenia Bielsa? Que sabemos que, bueno, justamente hay algunos acercamientos allí. Nosotros estamos trabajando con la idea de tener un gobierno provincial que verdaderamente defienda los intereses de los santafesinos, que se plante donde se tiene que plantar firmemente, que realice las gestiones ante el gobierno nacional para que los recursos que le corresponden a los santafesinos lleguen y para que las obras que necesita la provincia de Santa Fe se hagan. Pero además, la provincia necesita una fuerte impronta en materia de producción. Santa Fe tiene, hay pueblos en el interior de nuestra provincia que se van gradualmente despoblando. La concentración que se vive en las grandes ciudades, en Santa Fe, en Rosario, porque hay migración, porque la gente que vive en el interior se está yendo a los pueblos. Los dueños de los campos se van a vivir a las grandes ciudades, hay casas vacías en los pueblos. Hacen falta políticas para desarrollar el interior de la provincia. Hace falta agregar valor en origen en nuestra provincia. Hace falta generar infraestructura en nuestra provincia para que sea competitiva nuestra producción. Hace falta una Santa Fe que sea más productiva y más competitiva. María Eugenia Bielsa nos viene a proponer un programa de gobierno que nos ponga a todos a pensar en ese sentido y por eso nosotros estamos comprometidos con el programa de ellos. ¿Hoy el PJ es una opción de poder, una opción de gobierno a lo que está sucediendo en la provincia? Yo creo que es la única desaparecido o mejor dicho condenado Miguel Delcel que fue el último candidato del PRO de Cambiemos. Me parece que Cambiemos se ha quedado sin una figura importante, manchada toda la conducción de Cambiemos por los resultados de las políticas nacionales y con un socialismo que tiene un gobernador todavía soñando con una reelección que no se produce porque no se produce la reforma que la verdad que fue un fracaso del gobernador de los últimos seis meses que lo único que hablaba era de la reforma y no le salió lo único que se proponía. Me parece que el peronismo es la única opción real de gobierno de poder en la provincia de Santa Fe pero además que tiene grandes cuadros. María Eugenia Bielsa es uno de ellos pero no es la única. Consejal, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias.